Ahí está Reinaldo Moraga Ahí está el mero mero Ahí está Masaya, Masaya, Masaya Ángel Martínez de Masaya De combate en 51 kilogramos Ahí está, como pueden ver está Ángel Martínez Y en la esquina azul está Reinaldo Moraga Reinaldo Moraga de Managua Uno, vamos hablando aquí de Managua A la escuela del profesor Bayardo Martínez Y Melvin Tercero, mejor conocido como Gallina, Gallina, Gallina Ángel Martínez ante Reinaldo Moraga Oye lo que le dice, que pegue en la espalda, le dice, esquina roja No necesitas la peli, le dice que pegue en la espalda Dice Gallina Le pega mucho en la espalda, dice Bueno, bueno, ahí está Melvin por ahí, ¿verdad? Siempre con su mandela jocosa, Melvin Lo ando con la izquierda de este muchacho El caso de Ángel Martínez de Masaya Ahí está Reinaldo Moraga De Managua, uno Bueno, Ángel Martínez de azul con amarillo Y Reinaldo Moraga De negro con blanco Yo he escuchado esa frase cuando Han animado a los entrenadores y dicen, eso, eso Yo creo que Norberto López era uno de ellos Pero en el profesionalismo Jack, Jack le dicen ahí A Reinaldo Moraga Que ataque le dice ahí A Ángel Martínez Este combate en 51 kilogramos Jack, Jack le dicen Al de negro con blanco A Reinaldo Moraga Trabajando bien buena derecha Muy bien de Ángel Martínez Atacando a Reinaldo Moraga Buen peleador también este muchacho de Masaya Los dos buscando ese cupo Ya lo último de este campeonato Juvenil Nacional Futura Promesa Que organiza Feni Bocsa Buscándolo con la izquierda este muchacho Reinaldo Moraga A Ángel Martínez Stop, stop Golpe-reto Golpe-reto Le dicen al muchacho de Masaya También le dicen que suba la cabeza Le dicen al de Managua, uno Mira, lo gira, lo gira Lo le dicen ahí Va para atrás ahí Este muchacho Reinaldo Moraga Ahí está Ángel Martínez Se le recuesta el cuerpo Moraga Jack, Jack le dicen Oye, trabajando bien a esa derecha Este muchacho Ángel Martínez El de Masaya Combate en 51 kilogramos Bocs, Bocs Dice la señora Árbitro Crisalea Turiet Anja Bocsa Anja Bocsa Haciendo buen trabajo Feni Bocsa Garante del Bocsa Materno y Caragüense Tocándolo con esa derecha Este muchacho Ángel Martínez A Reinaldo Moraga Del equipo Managua Uno El profesor Bayardo Martínez Y Melvin tercero Vamos, Jack, Jack le dicen A Reinaldo Moraga Eso, siga, siga Le dice William Borges Le dicen a Ángel Martínez Cruz, cruza, cruza Le dicen a Reinaldo Moraga Reinaldo Moraga Cuidado Si no le quita puntos Le dijeron ahí El muchacho De Managua Uno Ya vea Ya vea Le dicen Arrindando Moraga Trabalando con esa izquierda Trabalando al cuerpo De Moraga Martínez Ha finalizado Este primer round Amigos ¿Qué pasó? Vamos Hemos los cambios Le dice la esquina Ahí está Reinaldo Moraga Segundo asalto Segundo asalto Atacando al cuerpo Con esa derecha Ángel Martínez Ahí A Reinaldo Moraga Que es del equipo Managua Uno Trabalando bien La izquierda Este muchacho Ángel Martínez Trabalando a la izquierda Ahí Eso Eso Le dice Por ahí Don Melvin Tercero A Reinaldo Moraga Que anda con esos botines Celeste Color Verde Ancho Le dicen Ya vea Ya vea Le dicen a Reinaldo Ahí dice En su espalda Ahí dice Rey Gire este chaval Este muchacho Gira Pártense ahí Ahí Conteo Que favorece La esquina Roja Continúa todavía Le dicen a Reinaldo La derecha La derecha Le dicen a Reinaldo Moraga Su esquina Cándalo Ángel Martínez A Reinaldo Pero se le recuesta El cuerpo Ahí a la derecha Este Ángel Martínez Cuatro 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 Acá va el segundo asalto Cuando se le pega el cuerpo Reinaldo Moraga no puede atacar bien Ahora sí está atacando con esos ganchos Este muchacho de la esquina roja Y ahí Conteo que favorece a Masaya Está bien, le dicen No, más victoria, amigos Gana la esquina roja Ángel Martínez Bueno, ahí está Reinaldo Moraga De Managua 1, va a saludar, ¿verdad? El muchacho Ángel Martínez, ¿verdad? Muy caballeroso Pero con solo llegar ahí, les digo, para mí Todos son campeones, todos son campeones Victoria, amigo Gana Ángel Martínez Masaya Martínez Ahí, mirá esa cámara Que está allá, mirá esa cámara Ahí, bueno Bueno Vamos a ver el siguiente combate, amigos Vamos a ver el último combate